No te diré una religión, porque sería blasfemo y soy creyente, pero es un sentimiento muy parecido. Vamos a decir que es una devoción inmensa, una devoción que empecé a alimentar desde niño. Gracias por ver el video. José Manuel Piti fue, durante décadas, la imagen televisiva del Club Deportivo Tenerife y el encargado de contar el salto de la entidad blanquiazul desde las catacumbas de la segunda división B a la élite continental. Director de programas emblemáticos como Lunes Deportivo, es el autor de piezas que ya forman parte de la memoria colectiva de los aficionados tinerfeños. Cara visible de una televisión que operaba en régimen de monopolio en plena ebullición del pleito insular, fue el destinatario, curiosamente, en las dos islas capitalinas, de algunas críticas que iban más allá de lo profesional. Por el camino, en julio de 1989 y desde el Benito Villamarín, tuvo el privilegio de contarle a todo el archipiélago la gesta de un equipo que cambiaría la historia de la entidad. Retirado de la televisión, en la actualidad dirige el área de comunicación de la Federación de Lucha Canaria, mientras ejerce, entre sus hijas y nietos, como apóstol de la religión blanquiazul. VIVIENDO EN GRANADILLA Y con las limitaciones de comunicación que teníamos antes, debíamos hacer un recorrido de cinco horas, inevitablemente, para llegar a la ciudad. Y recuerdo que él me había prometido llevarme al Eliodoro. Y cuando llegó el día, estaba exhausto. Mi padre era un hombre extraordinariamente trabajador y llegó ese fin de semana a Rotz. Y el domingo por la mañana, cuando yo me estaba peinando, que todavía me peinaba, y me estaba preparando, le dije, ya nos vamos, papá. Y entonces mi padre me pidió que aplazáramos el compromiso y que iríamos a otro partido. Y yo me puse a llorar y a berrear como lo que era, un niño, un niño. Convencí a mi padre, subimos al Eliodoro, fuimos a la grada de Herradura, el Tenerife jugaba contra el Atlético Madrileño, que así se llamaba, al filial del Atlético, y ganó 3-0. Cuando yo entré al estadio y vi aquella alfombra verde, parecía que estaba viviendo un sueño. Esa fue la primera vez que yo recuerdo. Sé que en mi niñez, mis abuelos me llevaron alguna vez, mi abuelo y mis tíos. Pero no la recuerdo, eso debió ser en los años 60, y no sé si incluso algún partido de primera división. Yo creo que es una vocación, sencillamente. A mí me gustaba la comunicación. Recuerdo que mi padre llegaba con el periódico después de trabajar. Yo esperaba ese momento con ansiedad por ver a mi padre, pero también por ver al periódico. Y al tiempo que le daba un beso y un abrazo, le arrebataba el periódico. Y me iba directamente a las páginas deportivas para conocer eso, la actualidad del Club Deportivo Tenerife. Y ahí queda manifiesta mi vocación de comunicador, en aquel momento de receptor de comunicación. Y seguidor del Tenerife, desde niño. Recuerdo con absoluta alegría el día en el que en ASColor, el ASColor era una de las grandes publicaciones de aquel tiempo, el Marca todavía era un periódico del movimiento, y recuerdo que en ASColor salían y publicaban cada semana el póster de un equipo, de primera o de segunda. Cuando salió el ASColor con el póster del Tenerife, fue un día extraordinariamente feliz para mí. Guardé aquella foto con auténtico fervor, porque ese equipo, si no recuerdo mal, estaba dirigido por Dagoberto Moll, y con muchos canarios en el campo, con muchos tinerfeños, estuvimos a punto de subir a primera división. Yo no estoy seguro a estas alturas de que mi medio sea la televisión. Yo sabía que tenía en mis manos un instrumento absolutamente poderoso. Yo supe, mientras me desempeñé allí, de que era muy feliz haciendo lo que hacía, rodeado de grandes compañeros, con un gran equipo, y siendo espectador de lujo, en primera línea, por ejemplo, de la etapa del Esplendor del Tenerife. También de otras etapas. Para mí, tener la posibilidad de conocer a los jugadores del Tenerife, de tratar con ellos y de hablar con ellos, era fantástico. Y eso lo conseguí a través de un medio importante, como lo fue en aquel momento, y lo hace todavía ahora, Televisión Española. Lo digo especialmente en aquel momento, porque trabajábamos en régimen de monopolio, no había otra televisión. Pero te digo que no estoy seguro de que la televisión haya sido mi medio. Yo disfruté mucho cuando escribí mi página satírica en la Gaceta, lo pasé realmente bien, y lo hice ante el paisaje del Tenerife, más rico de todos los tiempos, y el que peor resultado noció. Pero bueno, pasemos página, ¿no? Me resultaba absolutamente terapéutico escribir. En el momento hace mucha tensión. Yo me ponía a redactar, lo hacía con verdadero cariño, y con todo el ingenio que podía tener. Estoy hablando de columnas de opinión, etc. Y en la radio también disfruté muy buenos fratos. Ahora hay una nueva afición, que son las redes sociales, donde, por cierto, en mi reciente tránsito por la vida política, yo saciaba mi mono de comunicación. Para nosotros fue una experiencia indescriptible. Me tocó tomar el relevo de un compañero extraordinario que me recibió en la casa en el 79, cuando emitíamos en blanco y negro, y yo había llegado en calidad de colaborador a sustituir a otro periodista colosal, que era Paco Álvarez, que dio mi nombre como posible sustituto, porque él organizaba certámenes de Mises y estaba preparando Mises Europa en el sur. Pidió una excedencia temporal de tres meses y dio mi nombre para que yo ejerciera su responsabilidad en Televisión Española, la responsabilidad de los contenidos deportivos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y recuerdo que Pascual siempre, desde el primer momento, me trató con especial hospitalidad y amabilidad y también sentí algo muy especial cuando hablé con él por primera vez, porque era un personaje al que yo seguía habitualmente por mi amor al deporte, mi amor a la comunicación, y hablar con Pascual y saber que iba a ser su compañero para mí fue un honor extraordinario. Luego, recibir su trato fue reconfortante y definitivo para yo sentirme más o menos cómodo en un hábitat especial, como era la televisión, además en régimen de monopolio. Cuando llegamos, imprimimos nuestro sello y nuestra impronta, queríamos hacer un estilo de periodismo distinto, no porque el de Pascual fuera malo, ni muchísimo menos, era bueno, muy bueno, realmente bueno, pero él no tenía los medios que nosotros teníamos. se produjo una revolución tecnológica, desapareció el cine, yo hice cine, pero eso desapareció de manera inmediata, llegó la estrella del vídeo, como se dice en una canción, que habría apagado, mentira, que nunca se apagó y nunca se apagará la estrella de la radio, y teníamos unos medios en aquel momento notables para construir un proyecto de información deportiva completamente distinto. Ese proyecto era el lunes deportivo con otro formato y luego, como bien has dicho, dentro de lo que era la globalidad de la programación deportiva, un programa estelar como la luchada. Yo ahora me puedo reír y ver eso con perspectiva. Pero estábamos inmersos en esa realidad social y política. Había una confrontación visceral con antecedentes históricos en el tiempo que era absolutamente ajena a nuestro trabajo, desde luego a nuestra responsabilidad y a nuestra competencia. Pero la tele era una parte del pleito insular, había una sola televisión, por tanto, había una influencia directa, notable, que los profesionales del medio conocíamos desde que salíamos a la calle y teníamos ese contacto con la sociedad. podía ser tan querido como odiado y estaba en un permanente... Yo tenía 18 años, 19 años cuando empecé en televisión y recuerdo que vivía en un noveno piso en la avenida Venezuela, en Santa Cruz de Televisión. Yo me subía al ascensor y en el ascensor en nueve pisos venía un vecino dándome la vara, chiquita mierda de problema hiciste anoche, eres un traidor, no pones cosas sino de la Unión Deportiva a las palmas, parece mentira que seas de aquí, etc. Bueno, me bajaba del ascensor, yo oía aquello con mucho respeto, pero con mucho sufrimiento. Realmente, yo era un niño, tenía 20, 22 años. Pero cuando bajaba del ascensor y me encontraba con un vecino camino del coche en el jardín me decía qué pedazo de programa hiciste anoche. Fantástico, fue una cosa increíble, disfruté muchísimo y el sufrimiento pasaba a ser optimismo. Me acuerdo que una vez en un partido en el Rodríguez López cuando el Tenerife estaba en segunda vez y la Unión Deportiva a las palmas en primera y el trato tenía que ser distinto, entre otras razones porque los medios eran distintos. Los partidos del Tenerife se cubrían con una cámara y los de la Unión Deportiva a las palmas con tres porque la Unión Deportiva a las palmas estaba en primera y tenía una repercusión estatal. Recuerdo que pusieron una pancarta detrás de una de las porterías que decía si no recuerdo mal Piti lameculo canarión traidor. Otro palo horroroso en tu casa sufrimiento sufrimiento mucho sufrimiento con honradez debo decirlo. esto pasó fue luego exactamente lo contrario de lo que sucedió cuando la Unión Deportiva a las palmas bajó a segunda división B y el club deportivo de Tenerife subió a primera división. Claro seguía el mismo criterio Tenerife estaba en primera era protagonista en primera lo fue en un momento determinado y la Unión Deportiva de las palmas estaba en segunda división B de manera que el problema lo tenía en Gran Canaria me convertí en el personaje más impopular de Gran Canaria tanto es así que una vez en el concurso de murgas de las palmas de Gran Canaria una murga los chancletas creo que se llamaba hicieron una letra titulada hasta los piticlines con dos T era era complicado tuve momentos muy difíciles recuerdo cuando el Tenerife jugó un partido al exilio contra el Valladolid en la última fase de la etapa de Valdano que perdimos en el Estadio Insular gran parte de gran parte del estadio gritaba pusela 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 porque así era el asunto es decir estaban interesados en que en que perdiera el Tenerife yo tuve que salir a la tele corriendo con las cintas para grabar la crónica del partido y enviarla a Madrid a Estudio Estadio y recuerdo que la velocidad normal esta vez la tuve que redoblar porque detrás de mí venían 20 o 30 espectadores todos vestidos amarillos insultarme y con el aparente afán de pegarme yo tenía en aquel momento juventud para correr y yo creo que corrí más que nunca yo creo que seguramente en aquellos 100 metros liso pude pude batir el récord de Usain Bolt la primera entrevista que se le hizo en el medio televisión a Javier Pérez tuve el honor de hacerse la yo él se acababa de hacer cargo del club y recuerdo que esa entrevista se grabó por la tarde y se emitió por la noche los lunes deportivos eran grabados y era lunes de carnaval y teníamos interés en volver rápido para disfrutar del carnaval nosotros y él para estar en la cantina del club que se situó debajo del cabildo insular para empezar a recaudar fondos y Javier recuerdo perfectamente que estaba dentro de la cantina despachando clipper whisky ron o lo que pidiera el personal así empezó Javier Pérez él fue un gran presidente él nos proporcionó los años más importantes en el plano deportivo el tenorista se convirtió en protagonista estábamos en la portada de marca estábamos en todos los canales estatales estábamos en Europa su obra deportiva fue descomunal difícilmente repetible descomunal bien es verdad que tenía muchos recursos que las instituciones le ayudaron mucho pero el mérito fue fundamentalmente suyo fue una relación de amor-odio circunstancia de un tiempo yo tuve la posibilidad de reunirme con él fue la última vez que lo vi en una reunión organizada por Juan Carlos Hernández el gomero allí estaba Juan Carlos Castañeda y había otra persona él había dejado de ser presidente fue una una tarde de risas nos reímos mucho pero bueno fue una tarde de bromas y una tarde de reconciliación desde el humor desde el humor y recuerdo que le pedí perdón le pedí perdón porque creo que fui que fui muy duro con él demasiado duro con él y él aceptó aceptó las disculpas y las aceptó su familia y terminamos bien y realmente cuando cuando supe que había fallecido yo estaba en mi casa en San Miguel y me llamaron mis compañeros ya había dejado de ser jefe de deportes y estaba en mi casa y recibí una llamada y me dijeron que Javier había muerto y para mí fue una noticia extraordinariamente dolorosa porque le tenía mucho afecto honradamente se lo tenía enorme afecto y mucha admiración también por su obra deportiva no tanto por la económica pero no es el tiempo de hacer este análisis cuando estaba trabajando yo me dedicaba a trabajar y nuestra autoexigencia era elevada estábamos trabajando y apenas teníamos tiempo de celebraciones pero te lo dije antes era un privilegio estar delante de tu causa que el terapia siempre fue y es y será siempre mi causa porque alguien dijo que se puede cambiar de religión se puede cambiar de mujer se puede cambiar de lo que quieras pero no puedes cambiarte nunca de equipo no sé quién es el autor que dijo eso yo nací virria y moriré virria me es igual que el tenerife esté en primera en segunda en tercera en cuarta en quinta o en marcha atrás yo nací del tenerife y moriré del tenerife el partido de sevilla claro porque ese era mi sueño de niño que yo no lo vi cumplido porque nací en el 59 el tenerife estuvo por vez primera en la máxima categoría en el 61 yo tenía dos años por tanto no tenía si me llevó mi abuelo que no que no lo recuerdo lo habrá hecho pero yo no en fin no vi nunca el tenerife desde que tuve conocimiento de causa y una edad relativamente avanzada para para saberlo pero siempre soñé yo soñaba con ser el tigre barrio meter goles y míos para el tenerife soñaba con ser todos aquellos jugadores del tenerife que triunfaron en la época especialmente aquel equipo de Dagoberto Moll que estuvo a punto de ponernos en primera con jugadores de aquí cada uno de ellos yo quería ser cada uno de ellos vi un sueño cumplido el ascenso del tenerife a primera división y quién me iba a decir a mí que ese sueño lo iba a cumplir con un micrófono para Televisión Española al lado de José Juan disfrutando y compartiendo la alegría de nuestra gente aquel fue el mejor momento sin duda una rabieta inmensa porque Televisión Española había dejado de ser centro de producción y eso significaba entre otras cosas que yo no tenía la posibilidad de hacer la luchada imagínate lo que representaba aquello para mí y yo me cogí un cabreo monumental me ofrecieron me ofrecieron quedarme dos años más porque yo empecé muy pibe y si hubiera permanecido dos años más me habría acogido a un plan de prejubilación absolutamente apetecible pero la rabieta fue superior honradamente yo salí saciado completamente de narración y de información ahora se hace más apetecible la idea de estar en la grada de ser un espectador más de desahogarte y de sentir aquello a lo que amas y de expresarle sin ningún tipo de límite el amor incluso en un momento determinado cuando se me cuando se me va la olla por la falta de costumbre de espectador dirigirme en un tono irrespetuoso al árbitro pero claro yo en la televisión pública tenía la obligación que había asumido absolutamente de de contener todas esas emociones hasta donde me resultara posible pero de espectador cuando me vi de espectador me vi como si me hubieran sacado de la jaula y me hubieran dado la libertad definitiva eso sentí y claro compartir lo demás con mis hijas hay una que es especialmente fanática del Tenerife que es Teresa que recuerdo que me acompañó una vez a un derbi le ganamos a la Unión Deportiva Las Palmas 2 o 3 a 0 con los goles de Ayosea que ella se iba al Newcastle y cuando la dejé en su casa me dice papá nunca nunca olvidaré este día lo que hemos disfrutado este día juntos fue un momento verdaderamente hermoso y con mis nietos mis nietos cuando hacen su carta a los reyes magos nunca escriben a San Miguel porque ellos saben lo que los reyes magos les trae en San Miguel y lo que les dejan en San Miguel para ellos los reyes el paso de los reyes por San Miguel no les sorprende nunca porque siempre les dejan lo mismo que es el vestuario del Club Deportivo Tenerife tienen desde que nacieron tienen el vestuario de todos los años ese es el regalo tradicional disfruto o sufro mucho pero sé que siento y que además ese sentimiento es compartido con con mis hijas o con mi familia sea John Lennon que un sueño solo es sueño si es compartir y yo estoy de acuerdo con el pensamiento del celeberrimo o Beatles si estos sueños y estos momentos no los compartimos si no sentimos lo que sentimos cuando cuando subimos a primera en el 89 y se produjo aquella explosión de júbilo en la calle las características del partido de ida la alegría que sentimos cuando ingresamos en la UEFA cuando fuimos los jueces de la liga si todo aquello no lo compartimos no lo sentimos de la misma manera no lo sentimos no lo sentimos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.